Las autoridades en Benito Juárez en sesión de Cabildo aprobaron la zona del Ombligo Verde en Cancún como reserva ecológica luego de que este pulmón de la ciudad como también se le conoce ha sido motivo de disputa entre pobladores y gobiernos en turno por modificar precisamente estatus de uso de suelo para construcciones entre otros. Ahora esperan preservar la zona para que la población tenga un espacio abierto aunque pesa la conciencia de algunos funcionarios actuales que en su momento aprobaron los proyectos como el caso de la edificación de un palacio municipal en este espacio verde y que dio origen a la devastación del predio. Sin embargo esperan que se preserve este lugar por un buen tiempo. Un triunfo de la ciudadanía, el defender este llamado Ombligo Verde fue una lucha ciudadana que fructificó, que motivó una movilización social sobre todo en el tema de las redes sociales que les indignó el tratamiento que estaba siendo objeto este espacio y que al final logró detenerse la construcción de un edificio. Esta autoridad tenía el compromiso de salvaguardar este espacio pero no solamente en la declaración política, sino hacer un instrumento legal, jurídico que impida que en el futuro alguien pueda hacer uso con una vocación diferente. Para conseguir que fuera un área protegida tuvieron que realizarse varias adecuaciones a este lugar. Participamos con la Profepa, un procedimiento muy riguroso, a eso me refiero yo, muy riguroso de limpieza del predio. Primero tuvimos que pepenar, sacar toda la basura, después tuvimos que socolear, después tuvimos que replantar algunas especies. No lo podíamos hacer todo al mismo tiempo, teníamos que cumplir el procedimiento de los tiempos que nos marca la Profepa. Y bueno, pues también iluminando junto con obras públicas ya se pusieron alrededor de 50 luminarias en todo lo que va en la periferia del parque. Y bueno, pues trabajando, la verdad es que es un día para celebrar un triunfo ciudadano que se respete esta área y se haya decretado como, pues no es una reserva, es básicamente una preservación. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.